Lo que va a suceder es que tienen que decidirse entre las distintas facciones que conforman el Frente de Todos, incluso los grupos más fuertes y los aliados, sobre todo a si van a ir con un candidato único, muchos hablan de Sergio Massa como ese posible candidato, o si va a haber paso entre los principales aspirantes a ser precandidatos a presidente de la nación. Eso por un lado. Y después tenés a los militantes, a los que están convencidos de que quieren votar el Frente de Todos. Si no se va a presentar Cristina, tienen que empezar a definir a cuál de los candidatos quieren elegir, o a cuál van a elegir, o si simplemente van a votar a cualquier candidato que represente el Frente de Todos. Hay que ver si Eduardo Bellivoni o alguno de los líderes de esta manifestación empieza a tener en cuenta este punto débil que él está marcando de la ministra de Desarrollo Social, Victoria Torosa Paz. Les marca, sobre todo, otro punto que tiene que ver con protesta social, sí, acampe no. Hay que revisar este acampe piquetero que se está realizando de manera sistemática. Bueno, ahí es muy difícil que puedan ser flexibles, pero en lo que tiene que ver con la presencia de niños, mientras más cantidad de niños estén en estos piquetes, bueno, mucho más van a ser cuestionados, incluso desde toda la sociedad, porque algunos pueden decir que no pueden dejarlo, pero otros los van a cuestionar por plantear qué utilizan los niños para conseguir resultados sociales. Y ahí están, y ahí están.